Empresarios construyen en Eagle Pass parques industriales que están enfocados principalmente a funcionar como bodegas de mercancía que se distribuyen a grandes compañías. Todo este crecimiento traerá un gran incremento en el tráfico comercial por esta frontera, así lo señala Ronnie Rivera, director del sistema de puentes internacionales. Seguimos promoviendo el puerto de Eagle Pass. Estuvimos en San Antonio la semana pasada y este martes estuvimos en Laredo, Texas, otra vez promoviendo el puerto de Eagle Pass. Sabemos que hay mucho interés en nuestra comunidad y va a seguir viendo interés de muchos inversionistas que están ya en contacto con diferentes lugares donde va a haber los parques industriales. Sabemos que están buscando ellos bodegas. Entonces sabemos que al tener estas bodegas o los parques industriales sabemos que va a traer más negocios o no nomás más trabajos, pero sino que sabemos que al traer esas diferentes compañías inversionistas sabemos que aquí en el puerto de Eagle Pass va a incrementar el tráfico. Entonces tenemos que estar listos porque sabemos que va a ser de gran beneficio para la comunidad, no nomás para los trabajos sino que para el puerto de Eagle Pass porque eso va a incrementar el tráfico comercial aquí en nuestro puerto de Eagle Pass. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.